¿Cómo estás? En este fragmento de la charla con Juan Martí Tegui, lo que vemos es cómo mejorar la respuesta de mail, pero saliendo de la herramienta del mail. Es decir, no vamos a hablar del asunto, del subject, del cuerpo, etc. Sino vos cómo podés operar en el contexto, por fuera del mail con el cliente, para que a la hora de que le llegue el mail, conozca más de nosotros y tengamos más probabilidad de respuesta. Es muy interesante y muy poca gente habla de esto, así que espero que lo disfrutes. Muchas veces yo creo que en B2B es algo tan directo y la verdad se puede medir muy bien y podés dirigirlo. Viste, sos como un cazador con un sniper, así que, ¿cómo se dice sniper? Un tira... Un francotirador. Un francotirador que decís, le quiero pegar a este, vas a LinkedIn, buscás, haces research, no sé qué, y ¡pum! Le tirás un mail y... Pero el resultado de esa interacción realmente va a depender muchísimo del contexto también. Porque imaginate esto. Te mando un mail yo, Juan Martitegui, que ya tenemos una relación. La posibilidad de que me contestes es mucho mayor que si te manda el mismo mail una persona de la que vos no escuchaste hablar nunca. Si yo te recomiendo un mail, te recomiendo un template de mail o te recomiendo un libro sobre B2B que sé que te interesa, el hecho de que venga de mí, porque tenemos una relación y porque vos me recomendás un libro a mí, lo voy a comprar sin duda, porque sé que estuviste vendiendo, porque sé que haces lo que decís, entonces hay un montón de cosas. Entonces muchísima gente dice, ¿cuál es el hack del mail? ¿Cuál es el...? Entonces termino operando solamente con los tres o cuatro párrafos que podés operar. Que está bien, porque es lo que podés hacer. Pero yo digo, ¿cómo operamos en el contexto en el que llega ese mail? Porque así como yo te podría mandar un mail y vos compras el libro, si te lo manda Mark Zuckerberg, si te lo mando yo, por ahí lo vas a comprar mañana, la semana que viene, lo que sea, pero decís, oye, Juan me recomendó algo, vale 10 dólares. Si te lo manda Mark Zuckerberg, te dejas todo y lo vas a comprar mañana. O ahora. Entonces digo, ¿cómo podés alterar el contexto en el cual le llega ese mail a esa persona? Y hay muchísimas cosas que yo creo, que Peter Drucker creo que decía, la función del marketing es hacer la venta superflua. Entonces, muchas veces, yo creo que las compañías que son muy buenas haciendo B2B, la única forma que tienen es agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores. Y no se dan cuenta, o mandar más mail, mandar más mail, mandar más mail, y no se dan cuenta que si opero sobre el contexto en el que llega ese mail, es mucho mejor. Entonces, imaginate que nosotros hacemos, tengo la lista de mail, tengo la lista de prospectos telefónica. Imaginate que yo subo eso a Facebook, a LinkedIn, a YouTube, a lo que sea, y empiezo a correr una campaña de testimonios de gente como esa persona a la que le voy a mandar mail. Imaginate que le estás vendiendo un CTO, una solución de teléfonos para alguien que tiene un call center, o lo que sea, le estás vendiendo a los CTOs de call center. Y entonces esa persona, que es una persona, porque muchísima gente dice, ah, yo vendo a B2B, no se puede putear, ¿no? Mentira, no le vendés a B2B, siempre le vendés a una persona, que compra para una empresa, pero siempre le está vendiendo a una persona. Si esa persona empieza a ver en YouTube, soy muy feliz con la solución que me dio la empresa de Andrés, soy muy feliz con esta nueva solución de call center, de no sé qué, nuestra respuesta de no sé qué, yo soy un agente de call center, que estoy muy contento porque mi jefe puso esto, y lo empieza a ver en todos lados. Que encima para B2B es muy barato, porque es muy poco, tu territorio es mucho más chico que para el de alguien que hace B2C. Yo le tengo que hacer millones de impresiones a un montón de gente. Vos, tu territorio, por ahí son 10.000 empresas a las que le vendés, 20.000 empresas, 100.000 empresas, un millón de empresas, el otro que vendés a cientos de millones cuando estás en B2C. Entonces eso es más caro. Pero si lográs, a través de ese tipo de campaña de marketing, subir el engagement que pueden tener, que hayan escuchado de vos antes, y luego desde ahí le mandás el mail, o luego desde ahí le ofreciste un PDF, o le ofreciste otra cosa, tiene un montón que ver con manejar el contexto antes. Entonces cuando un mail llega a alguien que ya escuchó de vos, que ya piensa de vos algo porque te vio, te escuchó, le suena, la tasa de apertura, la tasa de respuesta es muchísimo mejor. Lo mismo con research, cuando vos decís, una cosa es alguien que te manda un mail y otra cosa es alguien que dice, hey, estuve en tu earnings call, dijiste que esto era una cosa estratégica para tu empresa, y ahora le llega el mail. O, hola, ¿cómo estás? Fuimos a la misma universidad y ahora le llega el mail. Entonces, cuando uno dedica a manejar el contexto en que eso está llegando, en el momento que está llegando, no llega en cualquier momento, llega después de leer Nicole o lo que sea, desde la comunalidad que está llegando, desde te vi que estás en este grupo de LinkedIn y me encantó este coso, o interactuaste con él en social media primero, dijiste muy bueno lo que pusiste, y recién ahí gatillás la secuencia. Son todas cosas que, si bien no te garantizan la respuesta, es un stacking de efectos psicológicos que hacen que las chances de éxito suban tremendamente. Espectacular. O sea, manejar el contexto, puntualmente lo que decís es, bueno, LinkedIn puede ser un canal, el otro puede ser ads en diferentes redes sociales a partir de una base de mails o teléfonos, que eso es re fácil, eso seguro podrás contar más, pero es algo que es súper sencillo de hacer. Es bastante, lo puede hacer cualquiera, sube las bases de datos a LinkedIn, a Facebook, a lo que sea, vas a tener que subir bastantes, no podés subir porque si subís 1, 2, 3, estaría la privacidad comprometida, etc. Hay ciertas reglas para hacer esto, pero es bastante, bastante fácil. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla, si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido.